En medio de la pista lo han parado con machete Pasa el carro No, que ma... Mira como lo han parado con machete Mira 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 como están parando Al camión con machete Mira Mira como se montan en el camión con machete A su máquina Santo Dios Pararon el camión con un poco de machete ahí Ay Dios mío que locura Y el otro quedó renco de la golpiza que le dieron ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A su madre, eso fue obligado Se acabó el chao, bebé